Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Buenas tardes, bienvenidos a tu no tibetá, como todos los días nos acompaña, nos acompañaremos Jeffrey Vigas y Ruby Pinto, hoy tenemos una invitada especial de la agencia de modelos Belán Cazar, ¿cómo te llamas? Andrea García. Hoy hablaremos sobre el evento, el salón de la moda realizado por Belán Cazar anualmente, este evento será realizado el 15 de febrero de 2 de la tarde a 8 de la tarde, será realizado en el centro comercial City Market, en ayuda a la fundación de los amigos de los niños con cáncer, esta ya saben, así que ya saben, no puedes faltar por nada del mundo, porque no solo por la moda, sino también por esta gran causa. Las entradas pueden ser adquiridas en la agencia de modelos o si no, en las entradas de la partida del evento, cuéntanos, ¿cómo van las ensayas para el evento o cómo ha sido todo? Bueno, te cuento, las ensayas van muy maravilluzamente bien, aunque hay algunas chicas que son muy arrogantes y buenas, se creen armas. Bueno, pero en verdad estamos bien, Belán Cazar me ofrece y me ofrece a muchos modelos la capacidad de ser mejor nadie y el evento estará muy bien con todos los señores que van y los modelos grabando que estarán. ¿Y qué diseñadores hay, sabrás? Bueno, me han dicho que va un obrero Fernández, César Correalga, entre otros creo que va. Y bueno, muy importante, las modelos que se van a grabar allí, realizan sus vestuarios con materiales de reciclaje, esto es un aporte de la academia, puede generar sea la moda, a la concientización del país, muchas cosas así. Si tienen alguna pregunta, si quieren inscribirse en la academia, pueden contactarlos por las redes sociales, está por el Facebook, Academia de Agencia de Adad de Modeles Belán Cazar, está en Instagram, Twitter, arroba Belán Cazar, tienen un blog súper genial que es blog.belancazar.com. Bueno, visítenos para que vean todo lo que hacemos diariamente y todo lo que creamos y el evento, lo que va a ser el evento del Salón de la Moda en el City Market, va a estar muy bien formado, el viernes estaremos ahí practicando y esforzándonos cada día. Ah, claro. Y la persona que va a llevar de la mano el evento, que va a doblar, que va a ser todo muy espectacular como siempre, va a ser el profesor de tu marco de volcán. Sí, él estará presentándonos y creo que otros modelos profesionales estarán también. Hay unos modelos de Belán Cazar que estará ahí. Bueno, nos pueden seguir, a mí me pueden seguir por arroba Jorvi. Puedes seguirme por medio de mi Instagram, arroba JNPC. Y arroba Andrea Casino. Bueno, esto es todo por hoy, nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos y espero que les guste Notibeca. Hasta luego. Hasta luego. Visítanos www.belancazar.com